Presidente Gensler, la última vez que estuvimos aquí, le pregunté sobre Ether. En el año del Bitcoin, Ether, Litecoin y Bitcoin Cash no son valores. Así que hoy quiero centrarme en Bitcoin. ¿Por qué cree que Bitcoin no es un valor? Gracias, presidente. Y creo que se está refiriendo a las observaciones que hice como profesor en el MIT. Y como escribí en ese documento en ese momento, en realidad se trataba de algo llamado la prueba Howey. Y el Tribunal Supremo es la ley de la tierra. Habla de si hay un público está anticipando un beneficio basado en los esfuerzos de los demás. Y como creo que señalé en ese documento en el año 28, no vi que Bitcoin cumpliera con eso. Con tu punto de vista sobre Bitcoin, has hecho comentarios sobre esto. ¿Crees que Bitcoin no es un valor? ¿Es eso cierto? Bueno, creo que el personal de la SEC también han terminado antes de solo hacer esta pregunta. Esto no es un gocha.